¡Sí! ¿Qué tal? ¡No! Gente... Este hermoso río ¡Miruelo! ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Amigos, la única captura hasta el momento ¡Vamos! Tres cuartos más o menos La captura del amigo Jason Ya creo que vamos a regresar ya porque hemos subido más o menos dos horas y no hay es muy accidentado el río como hemos venido tarde estamos muy lejos vamos a empezar a regresar antes que haya oscuro ¡Vamos! ¡Vamos!